Los asistentes a la salida de la comitiva fúnebre han cantado el himno Eusko-Budariak y han dado gritos de Gora Minkiel. Luego el pulgón ha salido con destino a la localidad Navarra de Orbaiceta. Y pasamos a otras noticias relacionadas también con el caso de Miquel Zabalza. Las autoridades gubernativas en la comunidad autónoma vasca y en Navarra han presentado denuncias judiciales contra diversas organizaciones políticas por los carteles que han sido colocados sobre el caso Zabalza. Estas denuncias afectan fundamentalmente a Erri Batasuna y al movimiento comunista de Euskadi EMK. El delegado del gobierno en Navarra, Luis Roldán, ha ordenado la remisión al fiscal para que inste las acciones legales y pertinentes de todos los carteles firmados por Erri Batasuna y otras organizaciones en los que se califica de asesinato la muerte de Miquel Zabalza. Luis Roldán recordó que vivimos momentos de crispación en la sociedad como consecuencia de las circunstancias que han concurrido en estos días, fundamentalmente a partir de la aparición del cadáver de Miquel Zabalza. Por otra parte, ayer por la tarde, cuando tres miembros de EMK procedían a colocar carteles en la plaza circular de Bilbao, convocando para la huelga general de hoy, fueron detenidos por la policía. Se trata de Juan Luis Uría, inspector médico del ambulatorio de Basauri, y Doya Zabala, de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y de Javier Villanueva, del Comité Nacional de EMK. Según la jefatura de policía, la acusación bajo la que fueron detenidos fue la de injurias a la Guardia Civil.